Un tema preocupante del último tiempo en la comuna de los Andes es sin duda el alto nivel de contaminación que se ha visto durante los últimos meses, lo que lógicamente ya comienza a acrecentarse con la utilización de chimeneas particulares. Según comentó el concejal Sergio Montenegro, basta con subir el Cerro de la Virgen para ver la capa de smog que cubre la ciudad. En este sentido, es que a inicios de abril hizo un llamado a las autoridades de salud para que analicen esta situación y de esta forma tomar medidas para poner atajo a la situación, lo que al parecer no ha ocurrido. De ahí que el concejal quiso reiterar el llamado. Se hizo un llamado a las autoridades sanitarias, específicamente a las autoridades de salud para que, bueno, implementen las medidas, porque son ellos los encargados de acuerdo a la ley, de implementar las medidas que pongan atajo a esto en el sentido de instalar estaciones de monitoreo. Porque si no tenemos esas estaciones de monitoreo, mal podemos saber el grado de contaminación que tiene nuestra ciudad. Más preocupante aún es que además del smog que se genera en la propia ciudad, también los vecinos sufren las consecuencias de todas las partículas contaminantes que vienen desde la región metropolitana. Solo basta recordar el incendio que afectó a la fábrica Huenco, en Santiago, cuya nube tóxica cubrió los cielos de los Andes. Estamos tan cerca y el parque industrial de Santiago cada vez se extiende hacia el norte. Todo lo que es esta parte de Quilicura, ¿no es cierto? Bueno, ahora está llegando hasta Colina. Por tanto, nosotros, como digo, nuestra ciudad es una ciudad contaminada. Entonces, yo creo que es reiterar el llamado a la autoridad sanitaria correspondiente para que tome cartas en el asunto y, bueno, pidan al gobierno central, ¿no es cierto?, la implementación de estas estaciones de monitoreo. Las soluciones deberían ir en la línea de una restricción vehicular o alguna medida como la restricción a la utilización de chimeneas y fiscalizaciones a los vendedores de leña, que muchas veces está húmeda y es aún más contaminante.